Grupo de Oro Presenta Los administradores Y se les dio Se les dio Se les dio El grupo del Moduc Por ejemplo Digamos en este caso El grupo político Moduc Al cual yo no pertenezco Ellos estaban ansiosos De entrar a la administración Y le entraron Pero le entraron Con muchas ganas Por todos lados Se gastaron recursos Que no había Agarraron dinero De todos lados Pidieron dinero prestado Que se les concedió Porque encontraron Con el apoyo Del gobierno del estado Del congreso del estado Y todo se les facilitó mucho Y dejaron pues El municipio Casi en mancarrot Pero no Hemos topado con piedra Por todos lados No hemos encontrado El apoyo Del gobierno del estado Fuimos al congreso Banobras nos aprobó Por 20 millones de pesos Pero ahí está La pregunta El que debe de aprobarlo Es ahora El congreso El cabildo nuestro Lo aprobó Ahora el congreso Pues está poniendo peros Y no es si Es más bien La bancada nuestra Dentro del congreso La que no quiere En este caso Yo he visto mucho Al diputado nuestro Que le ha puesto peros Al asunto Que no ha querido Ayudarnos Yo lo he visto Antonio Cruz Lucatero Yo he visto Otros diputados Con muy buena voluntad Inclusive de otros partidos Del PRI mismo Del PAN mismo En poco más De siete meses En que Genaro Guizar Enfrentó el proceso penal Del que salió exonerado Por presuntos vínculos Con el crimen organizado El alcalde provisional Guadalupe Jaimes Valladares Dispuso de aproximadamente 60 millones de pesos De recaudación Aportaciones y préstamos De los que no pagó Ningún abono Y tendrá que enfrentar Sus responsabilidades Ante la Auditoría Superior De Michoacán No queremos hacer obra Queremos pagar Las obras que se hicieron Y que la administración Que estuvo De sustituta Durante mi ausencia Se echó compromisos Y esos quedaron ahí Grabados también Aparte De que les prestaron dinero Quedaron algunos compromisos Hechos con obras Que no se liquidaron Y que Pues para eso Le han prestado el dinero Y que no se aprovechó El diputado local Por el distrito de Apaxingán Antonio Cruz Locatero Es el único legislador Que obstruye un empréstito Para que este municipio Puede enfrentar Sus compromisos económicos Fueron los temas Que abordó en entrevista El presidente municipal De Apaxingán Genaro Guizar Valencia Yo pienso Que allí Él se centró más En el problema Que tuvo su hermano Yo pienso Que eso era lo que Más le concernía Él en ese momento Porque nosotros Si él le hubiera puesto Atención a nuestros casos Como lo hubiera hecho Otro gobernador Digamos Un gobernador como Lázaro Que así defendía Esto a capa y espada Yo pienso Que hubiera sido Otro nuestro Destino Entonces él Me preguntaba a mí Que dónde se había sacado El dinero Yo en aquel tiempo Para hacer campaña Que quién me lo había dado Porque a él le informaron Otra cosa Pero le informaron Otra cosa A los que querían sacarme Los que se quedaron En la presidencia municipal Y querían sacarme Y querían sacarme A toda costa Querían que yo No siguiera En la paz Sin gan Y de alguna manera Me acusaban De cosas indebidas En ese momento Pero no me aprobaron Nada Entonces Si él hubiera Este Se hubiera enfocado En nuestros casos Yo creo que todos Hubiéramos salido Desde mucho antes Pero yo pienso Que el interés No era que saliéramos Nosotros de inmediatamente No siento una traición Así tanto Porque pues en realidad Él sabe su Su cuento Él sabe por qué Hace las cosas Pero si Si nos sentimos solos Cuando menos yo En lo personal le digo Yo si me sentí solo Me sentí abandonado No me atendió Mis abogados Están Está presente Y uno de ellos No uno de ellos Y te puede decir Que nunca nos atendió Nunca nos Nos dio Cabida Cuando nosotros Mandamos la terna Para que presentaran El presidente municipal De Apatzingán Él dijo El grupo de Genaro Está condenado Se lo llevó el diablo No quería ni siquiera Ver a grupos De mi grupo político Para nada Y dice Se lo llevó el diablo Que dice Que nosotros Estábamos perdidos Sí Sí lo dijo el gobernador Mi esposa Iba llorando Cuando fue la primera vez A verme llorando Lo que el gobernador Le había dicho Con imágenes De Leopoldo Hernández E información De Isaac Reyes Agencia Cuadratín De Isaac Reyes De Isaac Reyes De Isaac Reyes De Isaac Reyes